Hola, ¿qué tal amigos? Otra vez aquí su amiga Luz Casillas aprovechando para agradecerles todo el apoyo que nos han brindado. Y bueno, como ustedes saben, se acerca el gran día y estoy muy contenta de poder compartir con todos ustedes este gran momento tan especial para mi vida. Y bueno, ¿podemos cortar? Además, si se te fue el onda de la primera al principio, tienes que mencionar ya... ¿Sabes? Es que creo que no es buena idea ya esto. ¿Mencionar la premier o la premier en sí? Porque creo que en realidad es una gran idea. Todo el mundo quiere compartir con ustedes y además lo van a ver por primera vez. Como que tengo dudas, Benja. ¿Pero de qué? Que no sé, siento como que nos precipitamos, ¿sabes? Como que fue demasiado rápido tomar la decisión de casarnos, o sea, de comprometernos. No sé, como que ni siquiera nos conocimos. Este, Luz, pero eso es ficción, es una historia, y eso sucede. Porque, o sea, sí lo quiero, a ustedes les consta, o sea, ustedes vieron cómo me entusiasmé con el regalo de San Valentín, el video y todas esas cosas. O sea, sí lo quiero, pero no sé, siento como que es demasiado rápido. O sea, ¿casarnos ya? O sea, no sé. Este, Luz, pero es parte de la ficción, ¿recuerdas? Este, parte de la historia, ustedes se conocen, se comprometen. Es una historia. Exacto. Sí, te refieres al destino, ¿no? No, al guión. ¿Recuerdas el guión? No, 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 es un chista, en serio, o sea, yo sé, yo sé que por algo lo conocí, ¿sabes? O sea... Este, sí, un casting, ¿recuerdas que decía, dive, casting, se necesita un hombre? Pero es que luego hace cosas bien raras, o sea, ¿qué tal que se enojó por mi despedida de soltera? O sea, se puso de borracho con sus amigos con el niño, ¿sabes? Sí, Luz, yo lo sé, yo estuve ahí. Ah, ¿te contó? Este, no, no me contó, yo estuve ahí, era el de la cámara, el que dice, ay, acción. O sea, ¿tuviste ahí y no me dijiste nada? ¿Tú también estuviste ahí? Pero tú no tenías llamado, o sea... O sea, ¿eres mi amigo o eres amigo? Porque no estoy entendiendo de qué parte, o sea, ¿con quién están? ¿Cómo? Yo estoy con... Con todos. ¿Dónde está Juan Pablo? Juan Pablo... A ver. Él no tiene llamado, ¿no? Luz... Él no tiene llamado, ¿no? Él no tiene llamado, ¿no? Él no tiene llamado, ¿yNo? Él ему lo hace, no? Él no tiene llamado, ¿no? El líne no tiene llamado, ¿no?